lo bueno es que no hace frío de hecho estoy con los guantes en la mano pero lo malo es que es un poco difícil caminar hay que fijarse muy bien donde uno pisa y esas cosas pero está muy genial y 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 se ha visto un tanto cambiado por decirlo de alguna manera una cosa que me ha pasado es que siento que el año no ha terminado obviamente estoy acostumbrada a que el a que el mes de enero mi ritmo lector sea muchísimo más rápido donde en el mes de enero tengo muchas ganas de leer generalmente leo 5 o 6 libros en enero lo cual es muchísimo para mí pero este mes no está pasando eso a pesar de que tengo muchas ganas de leer las ganas de leer creo que eso se debe a porque estamos en invierno y mi cuerpo mi mente asocia el año nuevo un año un comienzo digamos con el verano estoy leyendo actualmente Orlando de Virginia Wolf que es para el NERC club de lectura el club de lectura que tenemos acá en este canal y si bien es un libro que me está gustando bastante que lo encuentro muy muy interesante no es un libro que tú te sientas inmersa en la historia y y inmediatamente lo comienzas y lo termines así de un tirón como se dice sino que es un libro que tienes que tomarte tu tiempo es un libro que se tiene que leer con digamos decantando un poco la historia y siento que eso no va actualmente con lo que quiero no sé si me explico es como un poco extraño entonces ese ritmo este ritmo de lectura más pausado ha hecho que esas ganas como locas que tengo de leer generalmente en enero estén más estén todavía pero como que no encuentren libros para leer es un poco extraño el otro día que estaba leyendo Orlando entre medio dije necesito leer algo que sea cortito algo que me permita avanzar digamos en 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 estas ganas que tengo de leer y tenía esta historia muy corta de Edgar Allan Poe que es la casa la caída de la casa Asher esta historia me gustó mucho este libro me recuerda mucho a mi hermana porque creo que lo tuvo que leer en el liceo y cuando lo leyó como que me hablaba harto del libro y quedó ahí como digamos como algo entre hermanas por decirlo así y me recuerda mucho a ella entonces mientras lo leía me acordaba de mi hermana a ella creo que le dio un poco de miedo a mí no me dio tanto soy valiente y la historia me gustó mucho creo que quizás no es la mejor historia de Edgar Allan Poe me gustaría seguir sin lugar a dudas leyendo más historias cortas de este autor pero fue un muy buen comienzo no es la mejor historia de Edgar Allan Poe me gustaría seguir sin lugar a dudas leyendo más historias cortas de este autor pero no me gustaría seguir sin lugar a dudas leyendo más bueno he decidido que voy a salir a estudiar a la biblioteca hoy día la biblioteca cierra tarde generalmente cierra a las 5 y hoy día creo que están hasta las 8 y voy a intentar salir a ver cómo va la ansiedad porque ayer también intenté salir iba en el tren y me tuve que devolver porque tuve muchísima ansiedad y bueno ahora la biblioteca la tengo a una cuadra de la casa llevo mi computador llevo todo lo necesario digamos en caso de que me sienta mal me puedo devolver leer inmediatamente así que tengo esa seguridad de todas maneras mi idea es quedarme a estudiar y leer un rato en la biblioteca y llevarlos conmigo para que también conozcan un poco como es la biblioteca y que ojalá pueda quedarme ya harto tiempo y que la ansiedad esté súper controlada así que veremos qué tal me va aquí es donde vivo yo en este edificio y la biblioteca está ahí al final de la calle así que está súper súper cerca esta es la biblioteca chicos ya voy llegando por aquí hace frío y no traje guantes no traje guantes no ni 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 y ya no